Y una vez más Pase lo que pase de mi vida Te cantaré a ti Señor Pase lo que pase de mi vida Te cantaré a ti Señor Sigo tu amor Sigo el salón Llevando tus palabras Tus palabras de sanidad Sigo cantando Sigo lanzando Llevando tus palabras Tus palabras de sanidad Pase lo que pase de mi vida Te cantaré a ti Señor Pase lo que pase de mi vida Te cantaré a ti Señor Sigo cantando Sigo lanzando Llevando tus palabras Tus palabras de sanidad Sigo cantando Sigo cantando Sigo lanzando Llevando tus palabras Tus palabras de sanidad Música Pase lo que pase de mi vida, me cantaré a ti señor Pase lo que pase de mi vida, me cantaré a ti señor Sigo cantando, sigo lanzando Llevando tus palabras, tus palabras de sanidad Sigo cantando, sigo lanzando Llevando tus palabras, tus palabras de sanidad Pase lo que pase de mi vida, me cantaré a ti señor Pase lo que pase de mi vida, me cantaré a ti señor Sigo cantando, sigo lanzando Llevando tus palabras, tus palabras de sanidad Sigo cantando, sigo lanzando Llevando tus palabras, tus palabras de sanidad 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 Llevando tus palabras, tus palabras de sanidad